Pues hola a todos y bienvenidos a Usitility. Hoy vamos a ver cómo jugar a War Robots en el ordenador utilizando BlueStacks 5, el nuevo emulador Android diseñado para ofrecer una velocidad altísima y una acción sin precedentes. Se puede instalar con facilidad War Robots y disfrutarlo en nuestro PC Windows haciendo uso del teclado, ratón y a pantalla grande todo gracias a BlueStacks 5, que es el emulador que recomendamos al 100% para darle a War Robots. Así que sin más dilación, ¡vamos a ello! Ahora que ya conoces el emulador, ¡vamos a empezar! Lo primero que haremos es abrir el navegador que que más nos guste, como por ejemplo el nuestro. Nos dirigiremos a la URL resaltada en verde, la que justo se ve en pantalla. No necesitáis escribir nada, tenéis un enlace en la descripción del vídeo y en el comentario que está pineado. Deberemos dirigirnos a nuestra página de Usitility, donde podrás encontrar una explicación completa donde explica cómo descargar War Robots en tu PC. Iremos hacia abajo un poco hasta ver el botón de Descargar Juego en PC. Al hacer clic en el enlace, acabaremos llegando a la web de BlueStacks que se trata del emulador Android que utilizaremos para jugar a War Robots en nuestro ordenador. Como podréis comprobar aquí disponemos de una serie de mejoras al estar utilizando el emulador. Modificar los controles, instancias múltiples, sincronización de las instancias, ejecución de macros, scripts personalizados, altos FPS, etc. Ya podremos descargarnos el War Robots pulsando en el botón Juega en BlueStacks que hemos resaltado en verde. Deberíamos hacer clic. El proceso de descarga no dura casi nada el resultado de la descarga es un fichero ejecutable. Lo que vamos a hacer va a ser lanzar el instalador, así que haremos clic en el fichero. Si estamos en Windows 10 nos habrá pedido permiso para hacer cambios en el dispositivo. Le diremos que sí. Un momento, que minimizamos el navegador para que se vea mejor el instalador. El programa instalador es bastante sencillo, tiene dos opciones, instalación rápida e instalación personalizada. Os voy a explicar que hace instalación personalizada. Simplemente solo debemos que hacer clic. Y vemos que tenemos aquí la ruta donde se instalará el emulador. Si quisiésemos modificar este directorio tendremos que hacer clic en el botón de, elegir ruta, y escogemos otro directorio e instalamos el emulador en el lugar que prefiramos. En nuestro caso lo dejaremos por defecto. Le daremos a volver, y le hago clic en instalar. Ahora sí, ahí está. Comienza la instalación y va a empezar con la descarga de estos megabytes que se ven en pantalla. Cuando realicéis vosotros la descarga, es posible que sean más o menos megas. La velocidad de bajada puede ser rápida o lenta, dependiendo de vuestra conexión y dependiendo de la cantidad de descargas de los servidores. Hoy parece que van muy rápidos. Una vez acabada la descarga, se sigue con el proceso de instalación. Podrás incluso bajar el uso de RAM con un solo clic. Esto resulta especialmente útil si en alguna ocasión tienes algún problema de rendimiento. Además, puedes activar el modo eco para disfrutar de una reducción del 87% en el uso de la CPU, del 97% en el uso de la GPU y de una multitarea más básica. Como veréis, BlueStacks 5 está hecho para proporcionar estabilidad y rendimiento durante largos períodos de juego. Como veis, la instalación ya ha finalizado. Ahora, el emulador se ha lanzado el solo. Podéis ver que debajo ha aparecido una barra que se irá completando, en el momento que se termine, se abrirá el emulador. Ya estamos viendo el emulador por primera vez, aquí lo tenemos. Si nos paramos un instante, como observaréis, ha creado algunos iconos en nuestro escritorio del ordenador. El que correspondería al BlueStacks y además el del BlueStacks Multi Instance. Comentar que el icono del BlueStacks que es el que nos importa. Cuando deseemos ejecutar War Robots en nuestro PC, hay que hacer doble clic en el icono y lanzamos el emulador. El icono de BlueStacks Multi Instance nos permite ejecutar múltiples instancias del programa. Asimismo, con el actualizado gestor de instancias de BlueStacks 5 en modo economía, los jugadores pueden lanzar más instancias de juego en menor tiempo y con menos lag. Vamos a hacer el siguiente paso que es imprescindible y que trata de acceder a la Google Play Store. Y vamos a hacer clic en Play Store. Como comprobaréis, se lanza la Google Play. En este punto deberemos que hacer login. Ahora cuando estamos aquí, deberemos hacer el siguiente paso de forma obligatoria. Así que hacemos clic en Iniciar Sesión. Ahora pone Comprobando Información. Comentar que en ocasiones se puede quedar trabado en Comprobando Información y no avanza. Si es así, puedes intentar hacer login después de unas horas y es probable que se solucione. Ahora vamos a introducir nuestro correo electrónico y contraseña. El correo tiene que ser un correo de Gmail y su correspondiente contraseña. Por ejemplo, podéis utilizar el mismo correo que estáis usando ahora mismo en vuestra cuenta de YouTube. Así que yo voy a introducir mis datos y vuelvo en cuanto lo haya hecho. Una vez con todos los datos, Google nos recibirá con los términos del servicio. Los tendremos que aceptar haciendo clic en Acepto. En este punto, nos brinda la opción de realizar un backup en el cloud de Google. Podéis dejarlo habilitado. Se ejecutará el backup de los datos vigentes en Google Drive. Yo no lo voy a marcar. Vosotros haced lo que queráis. Haremos clic en Acepto. Google Play se abre por defecto y automáticamente para poder instalar el juego, El primer paso es dirigirnos al escritorio del emulador haciendo clic en el icono resaltado en verde. Podemos ver que en el escritorio tenemos la opción para instalar el juego. Al hacer clic en el botón, Instalar juego, que os estoy resaltando de color verde. Si hacemos clic, se abrirá Google Play. Ya tenemos el juego aquí. Realizaremos clic en el botón de, Instalar, que justo está resaltado en verde. En este instante empezará el proceso de instalación, en el que se descargará y posteriormente instalará el juego, lo que podría tardar poco o mucho. El tiempo variará en función de la velocidad de conexión. Ya lo ha terminado de instalar. Ahora, vamos a ir al escritorio del emulador haciendo clic en este botón que está resaltado en verde, para poder lanzar War Robots para empezar. Una vez en el escritorio, tendríamos que hacer clic en el nuevo icono que se ha creado para War Robots. Se lanza el juego por primera vez. Ahí lo tenemos, puedo hacer clic en cualquier parte de la pantalla y además hacer uso del teclado. Os explico cómo va el tema del volumen. Los controles están aquí. Tenemos el icono de subir volumen y el de bajar, así no dependemos del volumen general para controlar el del emulador. Y para disfrutar al máximo de la experiencia, podemos establecer la pantalla grande. Para esto tenemos dos opciones. Esta es la primera. Hacemos clic en este icono que está marcado en verde. Y maximizamos la pantalla, teniendo un borde en la parte superior, otro a la derecha y otro abajo. Para disfrutar del juego en todo su esplendor, daremos clic en este icono para abrir el fullscreen. Y ya estaríamos disfrutando del juego en el modo pantalla completa. Para quitarlo, pulsamos la tecla F11. Y estaríamos ya con la pantalla en modo normal. Ahora os voy a enseñar el mapeo de botones bastante interesante. De esta forma podremos usar el juego de manera más fácil. Como paso inicial, daremos clic en el icono del teclado. Aquí es donde podremos tocar las configuraciones tal como queramos. Yo voy a dejar la parametrización por defecto, pero si necesitáis modificarla, podéis hacerlo sin ningún problema. Como veis, el emulador está totalmente en nuestro idioma. En algunas ocasiones llega a pasar, que el emulador se lanza en un idioma que no toca, por ejemplo, en chino. Y para ponerlo en el idioma correcto iremos aquí a la rueda dentada. Dentro de otros ajustes, haremos clic en el desplegable indicado con, idioma. Podremos escoger el idioma que queramos, chino, francés. Una vez configurado el idioma, deberemos que guardar y de forma automática se reiniciará el emulador. La próxima vez que ejecutásemos el emulador, tanto este como el juego estarán en el idioma seleccionado. Algo que tendríamos que tener en consideración, es que recibiremos un correo indicando que se ha conectado un terminal desconocido a nuestra cuenta. El correo nos preguntará si hemos vinculado un nuevo dispositivo. Sí. Al ser nosotros no tenemos que preocuparnos, ya que el emulador está simulando un dispositivo Android. Y para ver cuál es el dispositivo que se está emulando, iremos aquí, a la rueda dentada, hacemos clic. Y nos vamos aquí a la opción de, modelo. Y aquí vemos que el emulador está emulando un móvil Samsung. Por este motivo es bastante probable que nos llegue un correo indicando que se ha vinculado un dispositivo Samsung a la cuenta de Google. Así que nada gente, hasta aquí el tutorial. Deseo que os haya parecido interesante y, sobre todo que resuelva vuestras inquietudes. Si es así, dadle un gran like, suscribíos, y cualquier comentario, duda o sugerencia, la dejáis abajo en la sección de comentarios. También podéis comentar cosas por mi canal de Twitch a comentar, hago directos en alguna ocasión, tenéis en la descripción del vídeo y en el primer comentario un enlace. Clicad en alguno de los vídeos que os salen en pantalla y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.